Siento como mi corazón late a más velocidad en cada minuto que pasa. Jugones y jugonas del mundo, la espera ha llegado a su fin. Mañana es nuestro gran día. Mañana asistimos a un día lleno de ilusión, magia y, ¿por qué no?, sueños cumplidos. Y sí, a esta misma hora, pero en el día de mañana, estaremos con los ojos como platos viendo el Nintendo Direct del E3. El tren del hype ya circula por el universo Nintendero. Muy buenas, jugones y jugonas del mundo. ¿Cómo van esos nervios? En este vídeo voy a exponer cuáles serían los videojuegos que creo que van a aparecer en el Nintendo Direct de mañana y, por otro lado, también hablaré sobre aquellos títulos que deseo que aparezcan, pero cuya aparición no podemos confirmar al 100%. Una suscripción a Nintendap equivale a un billete para el tren del hype. ¿Te subes con todos nosotros? ¡Allá vamos! En primer lugar, Breath of the Wild 2. Seamos directos y vayamos al grano. La secuela de Zelda Breath of the Wild debe estar sí o sí en el Nintendo Direct de mañana, ya sea en forma de trailer, de gameplay o ambos en la simbiosis de presentación más un treehouse. Sin lugar a dudas, esta última opción es la que todos deseamos, pues cuanta más información tengamos sobre esta ansiada secuela, más agradecidos estaremos todos los apasionados de la legendaria franquicia de Nintendo. Siguiendo con The Legend of Zelda, es ya un secreto a voces que Nintendo dará a conocer sus planes para el 35 aniversario de Zelda M3. Videojuegos del pasado rematerializados y en forma de colección es una de las opciones que más se ha embarajado y que seguramente acaben llegando a Nintendo Switch. Yo apuesto por una combinación de Ocarina of Time, Wind Waker y Twilight Princess en HD para la consola híbrida. Aparte de estos videojuegos, Breath of the Wild 2 formaría parte de esta celebración, al igual que Skyward Sword HD, que va a salir a la venta en apenas un mes. Con todo esto, no me atrevo a decir que habrá algo más sobre Zelda en cuanto a videojuegos, pero es algo que tampoco se puede descartar. Sería una agradable sorpresa ver algún spin-off o cualquier otra invención de Nintendo que acompañe a este aniversario. En relación a Skyward Sword HD, yo aún mantengo la fe de que este videojuego va a contar con algún extra que motive a los jugadores a hacerse con él sin más opción. Hasta ahora, tan solo han presentado el mismo juego Game Wii, pero con un filtro en HD. Y viendo los últimos ports de Nintendo, me niego a pensar que con Skyward Sword vayan a ser tan conservadores. Me encantaría ver una especie de post-game en el que se nos muestre como Lin y Zelda, junto a las gentes de Altaria, comienzan a construir los cimientos de lo que en el futuro sería el reino de Hyrule. Darle una trama a este acontecimiento sería, sin lugar a dudas, una decisión más que acertada. Otra posibilidad a este respecto, y que ya se planteó en su momento, el propio Eiji Onuma, es hacer jugable a Zelda. El equipo tenía la idea de que pudiésemos disfrutar de una historia dual con Link y con Zelda. Finalmente, la idea fue desechada, pero honestamente, ¿a quién no le gustaría aunque fuese conocer el camino que siguió Zelda desde que cayó de los cielos hasta que se reencuentra con Link? Hacerla jugable sería todo un puntazo, pero con el simple hecho de que se nos muestre su perspectiva de los hechos a modo de cinemática, me es más que suficiente, y espero que Nintendo no sorprenda con Skyward Sword HD en 24 horas. Y, aunque parezca increíble la información sobre Zelda, no se queda solo aquí. A finales de este mes, estará disponible el primer DLC de Hyrule Warriors Age of Cadavid, conocido como Latidos del Corazón Ancestral. Por supuesto, este contenido será revelado en el Nintendo Direct. Por otro lado, estoy bastante seguro de que veremos videojuegos como Mario Golf, con un último trailer que termine de convencer a los usuarios para que lo compren, Shin Megamet en 6.5, cuyo lanzamiento ya ha sido filtrado para noviembre, No More Heroes 3, con nuevas imágenes alocadas de Suda51, y, por supuesto, algo nuevo vinculado con las nuevas entregas de Pokémon. Por supuesto, estarán presentes en este 3. Como es de costumbre, Pokémon Leyendas al Zeus y Pokémon Diamante Perla Remake tendrán sus respectivos treehouse, y otro videojuego ya mencionado con papeletas para estar en los treehouse es Mario Golf. Cabe destacar que mucho se ha hablado también de un Metroid en 2D desarrollado por Mercury Steam, cuyo lanzamiento se produciría este mismo año entre septiembre, octubre y noviembre. Yo pienso que este juego es toda una realidad y que efectivamente va a ser revelado en el día de mañana para alegría de todos los fans de esta saga. Y otros dos juegos ya anunciados pero que pueden hacer acto de presencia en el evento son Monster Hunter Histories 2, Wings of Ruin, disponible el 9 de julio, Neo The World Ends With You, el 27 de julio, cuyas desarrolladoras podrían ofrecer más información al respecto. Y para concluir el apartado de las certezas, no podemos olvidarnos de Super Smash Bros. Ultimate, que al igual que ya ocurrió en 2019 revelará a los dos nuevos luchadores que se sumarán al plantel para cerrar el Fighter Pass 2. Creo y deseo que uno de ellos va a ser Crash Bandicoot, y el otro sinceramente no me atrevo a decir cuál podría ser. Déjame saber tus opciones en los comentarios para Smash. Y pasemos ahora al apartado de las locuras, de los deseos más puros y de las ilusiones que me encantaría ver mañana. Si bien antes hablamos de un Metroid en 2D, ¿por qué no pensar en un teaser de Metroid Prime 4? Sería una gran manera de hilar revelaciones de videojuegos y un motivo más de alegría para todos los jugadores que están ansiosos por saber más de este controvertido título anunciado en 2017. Le doy un 50% de probabilidad de verlo. Un ejemplo similar a este sería el de Bayonetta 3, revelado en los Game Awards de 2017, y desde entonces, silencio sepulcral. Ya toca ver algo de Bayonetta, y teniendo en cuenta que el propio Camilla ya dijo que este año tendríamos novedades, no se me ocurre mejor lugar para anunciarlas que en este 3. Le doy un 60% de opciones. Splatoon 3 es otro juego ya anunciado que podría hacer acto de presencia, pero creo que no estará presente en este direct. En cuanto a títulos nuevos, cuya existencia solo está presente en mi mente, un Astral Chain 2 sería apoteósico. Sinceramente me encantó el primer videojuego y creo que es una franquicia a la que se le puede sacar todavía mucho más potencial, y de la mano de Platinum Games estamos seguros de que podrían hacer una fantástica continuación. En relación a Super Mario, me gustaría que se revelara de la manera que fuese que el nuevo gran juego del fontanero entre dimensiones ya está en desarrollo o que se ponga a la venta en 2022. Sería una estrategia similar a la que siguió Zelda en 2019 con Breath of the Wild 2 y que ahora podría llevar a cabo el equipo de Koizumi con una secuela de Odyssey o lo que ese señor quiera. En la última semana se ha hablado mucho sobre un nuevo Donkey Kong que incluso podría estar siendo desarrollado por el equipo de Super Mario. De ser exacto ese rumor, el juego de Mario debería ser sustituido por el anuncio de la nueva entrega de Donkey Kong, una franquicia que cumple 40 años en 2021 y que seguro que sería bien recibida. Como guinda del pastel, no me quiero olvidar de mi querida No, queridísima Monolith Soft a la que hay que hacerle un monumento por el inmenso esfuerzo que hace todos los días en sus propios proyectos y en los otros equipos de Nintendo como en el de Zelda. Creo que ha llegado el momento de que Monolith tenga su gran minuto de gloria y muestre al mundo su nuevo videojuego propio y no se me ocurre mejor ventana al mundo que el E3 para hacerlo. Un nuevo Xenoblade nos volvería locos a todos, ya sea Xenoblade 3 o X2. Pero no descarto para nada la posibilidad de que muestren su nueva IP en la que llevan trabajando ya de forma oficial cerca de 3 años. Como habéis comprobado, se trata de una lista de juegos y deseos muy completa que muy a mi pesar no se va a cumplir al 100%. Pero si os digo la verdad, yo con ver nuevo contenido de mi Zelda Breath of the Wild 2 me voy más que satisfecho. Y lo demás, pues bienvenido sea. ¿Vosotros qué esperáis ver mañana? ¿Tenéis algún otro sueño húmedo que queráis compartir? Déjalo pues en la caja de comentarios para que así todos podamos compartir nuestro hype. Recordad suscribiros al canal para no perderos el mejor contenido de Zelda y su secuela. Todo lo relacionado con el E3 y muchísimo más está por venir. Deja un fuerte like si quieres que sea ya mañana y a disfrutar, se ha dicho. ¡Suscríbete al canal!